¡Gracias por ver el video! ...que comenzamos en este momento y en el que tendremos la oportunidad de escuchar la intervención de Begoña Villacís, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. Y para introducir este acto y para introducir la intervención de nuestra invitada de hoy, tengo el gusto de ceder la tribuna al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. Buenos días a todos. Gracias por asistir a este desayuno. Gracias a Forno de Economía por invitarnos. Y gracias también a Begoña Villacís por pedirme que le presente en este conocido ya auditorio de Madrid. Begoña Villacís es la portavoz del Ayuntamiento de Madrid de Ciudadanos, pero además sobre todo es una persona capaz, una persona preparada, una persona valiente, buena persona, aunque para mí eso es importante en la vida en general, para compartir proyecto y cualquier cosa. Y también les digo que es una persona preparada para ser la alcaldesa de futuro en Madrid. El futuro de Madrid pasa por personas como Begoña Villacís. Pasa por personas formadas que quieren lo mejor para su ciudad, pero que son capaces también de preguntarse qué hay que mejorar para nuestra capital, para Madrid. Begoña es nacida en 1978, licenciada en Derecho por la Universidad de San Pablo CEU, máster también en Derecho Fiscal por la Universidad Pontífice de Comillas. Y luego tiene algo importante en la política. Tiene 13 años de experiencia laboral al frente de legalitas en el área tributaria, laboral y mercantil. Y lo digo porque en el mundo en que vivimos, en el que algunos se preguntan qué experiencia laboral tienen algunos para gestionar el dinero público, es importante que en Madrid tengan un futuro una alcaldesa que haya trabajado 13 años, que haya cotizado en la seguridad social, que haya contratado a gente que conozca lo que sucede ahí fuera, fuera de la política, fuera de la endogamia y fuera del maniqueísmo de la vieja izquierda a la vieja derecha. Por eso es importante que alguien como Begoña se ponga al frente de este proyecto. Es verdad que es la primera vez que entramos en ayuntamiento y entramos de golpe. Entramos con siete concejales y, además, marcando la agenda política en Madrid. Más del 80% de iniciativas que nuestro grupo municipal, con Begoña al frente, ha llevado al ayuntamiento han salido adelante. Y han salido adelante porque, aunque estamos en la oposición, demostramos capacidad de diálogo y de consenso. Con el Gobierno, si hace algo bien, aunque hace muchas cosas más también, y también con la oposición en aquellos asuntos que estamos de acuerdo. Por tanto, modernidad, reformas, futuro, diálogo y, sobre todo, poner a Madrid como punta de lanza de España. Madrid no puede ser la capital que genera más desempleo que la Comunidad de Madrid, como está sucediendo ahora. Madrid no puede ser una ciudad que cierra las puertas ni al talento, ni a la generación de empleo, ni a las inversiones nacionales o extranjeras, porque siempre ha sido y tiene que seguir siendo un motor de este país. Nosotros no jugamos al maniqueísmo de la vieja política. No nos parece mal el Gobierno de Carmena porque sea más de izquierdas o más de derechas, simplemente porque lo hace mal. Y si hace algo bien, también lo reconocemos. Lo mismo que haremos cuando gobernemos nosotros. Esperamos que, si algún día tenemos que gobernar Madrid, habrá que hacerlo con consenso. Seguro que Begoña tendrá que tejer complicidades y consensos con otros grupos parlamentarios, grupos municipales, para llegar a gobernar esta ciudad. Somos conscientes que, hoy en día, las mayorías absolutas se han acabado y, por tanto, quien quiera gobernar tendrá que hacerlo con consenso. Quien mejor que Ciudadanos, que lo está demostrando, consenso y acuerdos con la vieja izquierda y con la vieja derecha, pero quien mejor también gente sin mochilas, con las manos libres y limpias y, sobre todo, con ganas de modernizar esta ciudad. Y yo, como barcelonés, viviendo ya más tiempo en Madrid que Barcelona, debo decir que, además, me apetece. Quiero ver un día una alcaldía como Madrid, gobernada por Ciudadanos, que puede ser el ejemplo de esa ciudad abierta a España y al mundo, abierta a una economía próspera, que piense en la clase media, porque el motor de Madrid es la clase media y trabajadora, y eso hay que tenerlo en cuenta, y que no le cierre las puertas ni al talento, ni a las inversiones, ni a la generación de empleo de calidad, que es lo que Ciudadanos propugna. Por tanto, tenemos a una persona con mucho futuro por delante, pero ese futuro empieza ya. En la siguiente legislatura, sin duda, en esta que estamos en marcha, pero también en la siguiente, queremos aspirar a gobernar esta ciudad. Lo decimos abiertamente, con toda humildad, pero con toda la ambición del mundo. Creo, sinceramente, que Madrid se merece más. Creo, sinceramente, que hay personas más capacitadas que el equipo municipal actual. Y sin acritur, simplemente porque confío en mi equipo y porque sé que hay gente muy preparada entre esos concejales y entre todos los equipos que están trabajando. Así que les dejaré a continuación con nuestra portavoz, con la alcaldesa de futuro de Madrid, con una persona, como les decía, capaz para ello, para ese puesto tan relevante, tan importante como presidir una comunidad autónoma o, incluso más, teniendo en cuenta la fortaleza de Madrid como capital de España y capital europea. Pero déjenme antes también que comente, antes de finalizar, pues alguna cosa, porque alguna cosa ha pasado este fin de semana, creo. Y creo que es mi obligación también comentarlo. Bueno, luego entraremos seguramente a valorar cuestiones internacionales, porque también ha pasado algo relevante, preocupante y complejo en Colombia, en ese referéndum que todo el mundo conocerá el resultado y que hablaremos seguramente en el turno de preguntas. Pero déjenme que hable también de la situación política en España. Miren, Ciudadanos desde el 21 de diciembre propuso una mesa a tres entre Ciudadanos, el Partido Popular y el Partido Socialista para salir de esta. Y dijimos que sin cesiones y sin negociación no había posibilidad de poner en marcha este país. Eso lo dijimos en rueda de prensa el 21 de diciembre, el día después de las primeras elecciones, no de las segundas. Y Ciudadanos ha ejercido la voluntad de cambio negociando reformas con la vieja izquierda y con la vieja derecha y la voluntad de diálogo, porque hemos hablado con todos aquellos que comparten un marco constitucional y democrático. Y lo vamos a seguir haciendo. Pero creo que tenemos autoridad moral ya a estas alturas, después de haber negociado, después de haber cedido, después de haber, en definitiva, puesto al país por delante de nuestro partido. Creo que tenemos autoridad para pedirle a los viejos partidos, y especialmente a sus líderes, o en este caso a una gestora y a un líder político, pedirle que pongan a España por delante de los intereses de partido. Ya no hay excusas. Ya no hay excusas. Es el momento de negociar. Quedan cuatro semanas y no solo hay tiempo, sino hay una obligación moral con este país. Los españoles no tienen más tiempo ni más paciencia. Así que nadie, acabalas con la situación actual. Tenemos sí o sí que conseguir que haya gobierno a finales de este mes. Y Ciudadanos está dispuesto no a sentarse en la mesa, porque ya estamos sentados, sino a no levantarse hasta conseguirlo. Lo hemos demostrado con el Partido Socialista, lo hemos demostrado con el Partido Popular, y creo que tenemos, sinceramente, la capacidad de diálogo y de consenso para colaborar. Pero que nadie se engañe. Si el Partido Popular y el Partido Socialista siguen dándose la espalda, este país quedará bloqueado, y serán ellos los responsables máximos del bloqueo institucional en España. Así que estoy convencido, básicamente porque no cabe otra, que tendrá que haber negociación, que tendrá que haber mesa donde se sienten Partido Socialista y PP de una vez por todas, después de casi un año. Hoy se cumple, en este mes se cumple un año, un año, sin gobierno de facto, porque se convocaron elecciones en octubre. Así que, señores, no hay excusas. Tenemos una obligación con los españoles, que nos pagan el sueldo para trabajar. Queremos ponernos a trabajar, a implementar esas 150 reformas que hemos acordado. El compromiso de Ciudadanos es claro y que a nadie le quepa duda, ni nadie, ni nada, está por encima del interés general de los españoles. Ningún político, ningún partido, ninguna circunstancia, ninguna coyuntura se pueden poner como excusa para poner por delante la silla o su partido por delante de España. Así que nosotros lo tenemos claro desde el primer día, lo vamos a seguir ejerciendo, pero ahora le toca al Partido Socialista sentarse en una mesa y al Partido Popular no levantarse de la mesa y negociar un gobierno para que este país se ponga en marcha cuanto antes. España no tiene tiempo, los españoles ya no tienen paciencia y, sobre todo, este país se merece mucho más. Así que espero que en las próximas semanas podamos poner en marcha este gobierno y aprovechar todas las oportunidades que tenemos por delante. España tiene un tren de oportunidades por delante y tenemos dos opciones, bloquear el país o ponernos a mejorar, a modernizar y a reformar nuestro país, nuestro proyecto común. Yo apuesto por lo segundo y espero que los viejos partidos, más allá de trifulcas y de follones internos, que son muy respetables, pero que a los españoles les importa muy poco, sinceramente les importa muy poco, espero que todo el mundo se ponga a trabajar y a remar en la misma dirección. Muchas gracias.